La Gerencia Regional de Salud de la Libertad firmó un importante convenio con una ONG internacional para facilitar el fortalecimiento de capacidades de competencias del personal durante los próximos tres años para disminuir el número de muertes maternas en la región. Con esto, más de 700 profesionales de la salud, entre médicos y obstetras, serán capacitados en planificación familiar, prevención de embarazo en adolescentes y gestión territorial para la prevención de mortalidad maternal. La firma de este convenio contó con la presencia del viceministro de Salud, Percy Minaya. El proyecto Salvando Vidas de Madres y Niños, que lleva un periodo inicial desarrollado en Otusco y Julcán, puede lograr grandes avances por la propuesta innovadora que tiene. El viceministro de Salud informó que la libertad ocupa el sexto lugar en la incidencia de casos por muertes maternas a nivel nacional. Hay diversas causas, pero siguen siendo importantes todavía el abastecimiento de sangre y entre las causas están siempre los aspectos relacionados a sistemas de referencia y contrarreferencia. Muchas veces las personas no llegan oportunamente al establecimiento de salud. Desde el 2013 los índices de muertes maternas en la libertad han ido disminuyendo. Sin embargo, sigue siendo preocupante que hasta junio de este año se hayan producido 11 muertes maternas. El viceministro de Salud informó además que se planea construir 151 nuevos establecimientos de salud en los próximos años en la región La Libertad.